república dominicana puerto rico uno de los lanzadores más esperado está en la lomita jeffrey ya en el hombre que brinca señores tiene un strike wow la bomba tienes dos lanzamiento de ya aquí no se fue señores vamos a ver cómo le fue contra puerto rico juego apretado uy ya brincó el primero el hombre tiene algo en los bolsillos y es una bandera dominicana mírenlo aquí señores nadie se puede enojar con esto movimiento porque es su forma de lanzar señores ya todos lo conocen tiene una o jeffrey ya en el lanzamiento aquí primera mala dale like si te gustan estos vídeos wow láser aquí 3 y 2 el conteo señores para que ustedes sepan vamos a ver con lo que viene el titán guau ahí está el lanzador titán del caribe jeffrey ya miren cómo lo brincó y se lo bailó señores miren la repetición el salto aquí uy 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 aquí vamos de nuevo en 3 y 2 miren ahí el lanzamiento aquí le di en el trueno de aquí un juego apretado señores puerto rico siempre dando la batalla final vamos a ver el turno aquí el lanzamiento primera mala jeffrey ya en todo el público señores se ha parado pedro martínez está ahí mirando los señores la chaqueta está filmada por pedro martínez y david ortí está en el hoyo dos strike una bola y lanzamiento ahí está lo hizo el hombre lo logró wow miren como salta de emoción todo el mundo sale del dogao porque este tipo tiene una adrenalina y tiene algo señores que nadie se enoja con él el equipo contrario no se enoja con él porque tiene una chispa algo positivo miren la repetición aquí el salto ahí lo que hizo miren aquí la reacción de todos de carlos gómez cano pedro martínez todo el mundo señor en chelcha aquí qué bonito realmente este show entre puerto rico y república dominicana dale like si te sientes contento por este lanzador jeffrey ya me déjame un comentario que tú opinas sobre él vamos allá vamos a salir